En las redes sociales, desde la hermandad de los pueblos de América, en la distante Europa o la cálida África, vestido de batas blancas o con manos manchadas de arte, de múltiples formas y formatos, y desde diversos escenarios, el mundo rindió homenaje a Fidel. A través de la red social Twitter, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó a Fidel de genio visionario de la humanidad y dijo sentirse orgulloso de haber compartido con el gigante que mantuvo encendida la llama revolucionaria por décadas. Al rememorar que en 2016, el hermano Fidel Castro pasó a la eternidad, otro amigo de Cuba, el presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que Fidel nunca nos dejará del todo porque renace día a día en su obra, en la irrenunciable libertad del pueblo cubano y en el legado de dignidad y solidaridad que dejó al mundo entero. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. En una noche iluminada con bengalas, salvadoreños y cubanos recordaron el legado solidario del líder revolucionario Fidel Castro con cantos a la gesta de la izquierda latinoamericana y los testimonios del impacto que tuvo Fidel en las causas progresistas del mundo. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Movimientos de solidaridad con Cuba en Guatemala, Eslovenia, amigos en Etiopía, Zimbabue, China y otras geografías del mundo, así como organizaciones y partidos políticos, recordaron a Fidel y su legado. Con poemas, canciones, proyección de documentales y las más disímiles iniciativas, rememoraron algunas de las incontables historias de resistencia libradas por el comandante en jefe al frente de su pueblo. Podríamos preguntarnos, ¿qué se pretende con estos crímenes? ¿Destruir la revolución? ¿No? Es imposible. La revolución emerge más vigorosa frente a cada golpe y cada agresión. Se profundiza, se hace más consciente, se hace más fuerte. En Turquía, manos de niños, de entre 6 y 12 años, mostraron con su arte su idea de Fidel, el gran Fidel de las grandes batallas dibujado por niños, nuevas generaciones que prometen no extraviar su ejemplo, sus doctrinas, su enseñanza. Homenajes para un eterno Fidel que no es propiedad exclusiva de los cubanos, sino de todos aquellos que en el llano o la montaña, en la tierra o el mar, en la oscuridad de la noche o bajo el sol más radiante, defienden su ideal, desafían molinos o alquijotes y se atreven a creer que un mundo mejor continúa siendo posible. Junior Smith Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.